¿Qué es la estrategia? Para poder hacer esa tarea tan importante que tienen y por eso el portal se vuelve un instrumento fundamental para que la estrategia viva. Y en lo que consiste la estrategia es que durante un periodo de tiempo acompañamos a las entidades territoriales para que ellos se autoevalúen, sepan en dónde están en la garantía de los derechos, formulen un plan para que puedan mejorar en el avance de esa garantía de derechos y luego si hacen la tarea como corresponde podamos reconocer esos esfuerzos importantes que hacen. En este momento nos encontramos en las fases 3 y 4 de la estrategia que son justamente la implementación y el seguimiento a ese plan de avance. Y el año entrante vamos a estar reconociendo a los territorios que lograron avanzar. Así que por tarde nos veremos en un año en ese reconocimiento. Bueno, ahí en el portal hay varias cajas. La que mostramos hoy es una que es muy importante para nosotros porque es la que les permite tener, como lo dice su nombre, herramientas para que los niños y las niñas participen. Como nos lo contaban también nuestros colegas, la caja de herramientas tiene guías, tiene material, desde cosas elementales como un plumón, ¿cierto? Hasta cosas mucho más complejas como una guía metodológica para orientar conversaciones entre niños y niñas de 0 a 5 años o entre chicos y chicas de 10 a 12 o más grandes. Entonces eso es lo que contiene esa caja de herramientas, pero como te digo hay muchas cajas de herramientas. Tenemos una caja para cada una de las áreas de derecho que están priorizadas en la estrategia. Es decir, para el derecho a la educación, para el derecho a la nutrición, para el derecho a vivir libre de cualquier violencia. Los niños y las niñas en el mundo tienen que ser garantizados sus derechos, no importa en qué lugar del mundo estén. Eso es algo que el país ha comprendido con la entrada de nuestros compatriotas venezolanos. Un niño me decía, ¿te puedo contar una anécdota? Uno de los niños me decía, tú sabías que hoy usamos el término beneco de manera despectiva, pero beneco lo usaban ellos cuando los colombianos íbamos a Venezuela. Y él cuando me contaba eso ayer yo decía, eso es, no importa de dónde seamos, los niños y las niñas tienen derechos y debemos garantizárselos. Y en ese sentido la estrategia justamente también tiene una especial acción para que los territorios en donde hay mayor población venezolana, migrante venezolana, pues sepan cómo podemos entrar a garantizar esos derechos, cómo implementamos el ETPB, cómo cisbenizamos a las familias para que puedan acceder a los distintos subsidios que el país ofrece para los nacionales y una vez dándoles la identidad a los venezolanos, pues puedan acceder a los derechos. El nombre lo dice todo. Nosotros queremos invitar a que todos, todos y todas seamos amigos y amigas de los niños y de las niñas. Y la estrategia se llama así, territorios amigos de los niños. ¿Por qué territorios? No solamente son los clásicos que conocemos, las alcaldías, las gobernaciones, nosotros mismos somos un territorio como cuerpo, la escuela es un territorio, la casa misma es un territorio, la comunidad del barrio. Todos debemos ser amigos de los niños y de las niñas y ponerlos en el centro. Si un mundo está construido para los niños, está construido para todos. Gracias. 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 Gracias.